La Fundación Aviva Amigos del Viejo Valledupar continúa realizando actividades con motivo del Mes del Patrimonio. En la Casa Luques se exhibe la muestra de arte La Muerte del Ángel, plasmada por el artista plástico José Luis Molina Torres El Turri, nacido en San Diego Cesar. El autor hace énfasis en la comunicación como parte intrínseca del arte y los diversos aspectos que entran a ser parte de una obra. La intención es comunicarse a través de un lenguaje que no es el mismo lenguaje hablado, que no es el mismo lenguaje escrito, sino que es otro lenguaje. Y como es otro lenguaje yo no puedo expresarlo con palabras, sino que el espectador es el que tiene que acercarse a la obra y tratar a través de su intuición de descifrar esas cosas que son hechas también de una manera a veces intuitiva, pero también desde un punto de vista racional, porque en el arte confluyen muchos aspectos, confluye tanto los aspectos formales, la composición de la obra, la utilización del color, como esos aspectos que son parte como de la intuición, del inconsciente que aflora y que fluye en el momento en que está elaborado. El artista utiliza técnica mixta en la realización de sus obras. Técnicas mixtas, ¿no? Porque uno, por decirte algo, algunos trabajos pueden tener papel, pintura de aceite, de esas con que se pintan puertas y ventanas, vinilos, también puedo meter algo, también puedo meter algo de óleo, ¿sí? O sea, como lo que interesa es la expresión, más que cualquier otra cosa, entonces se buscan los materiales que puedan permitir una mayor libertad. Gracias.